Está ahí bonita, te mando un saludo. Algo que no imaginaba fue entregarte, mi amor, con una mirada. Oh no, 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 todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto. Algo que no imaginaba fue entregarte, mi amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Y antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Y antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te di. Y no hay como explicar, pero menos, no usaré simplemente. Así lo sentí cuando te oí. Me sorprendió todo de ti. De blanco y negro al color me convertí. Sí, sé que no es fácil decirte amor. Yo tampoco lo esperaba. Yo tampoco lo esperaba, pero así es el amor. Simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Y antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Y antes que te oí. Y antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te di. Y no hay como explicar. Y no hay como explicar, pero menos, no dudaré simplemente. Así lo sentí. Cuando en el Ticam yo te vi. Yo también. Todo cambió. Cuando te vi. Cuando las vimos.